La muerte del ex gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota. Ustedes dirán, no, pero eso es una noticia vieja, flaco. No, no, no voy a referirme a la noticia. Voy a poner un signo de interrogación sobre cómo se dio esa noticia y la verdad sobre lo que pasó y lo que nos contaron. Voy a hablar de un presidenciable, como fue José Manuel de la Sota, que ya no está más entre nosotros. Vamos a esperar la investigación, ¿no? Obviamente, y hago públicamente un llamado a toda la sociedad cordobesa y a toda la sociedad argentina a que investiguemos absolutamente hasta las últimas consecuencias que pasó la noche que murió José Manuel de la Sota. Ustedes dirán si tengo pruebas para... No, no tengo nada. No tengo nada. Lo que quiero compartir con nuestra audiencia y con todo el público en general son todas las dudas que tengo acerca de la información que se brindó esa noche y el día subsiguiente. Todos los expertos de peritaje, de criminalística, opinan que la foto del Estado, de la camioneta, de José Manuel de la Sota no coincidiría con un coche que se incrusta debajo de un camión y cómo queda el estado que queda el auto no sería compatible con la versión oficial del chofer. Segundo tema. El chofer. Yo escuché la noticia en... la primera... apenas, apenas se conoció, digamos, y durante muchas horas estuvimos hablando de... perecieron en el acto el chofer y José Manuel de la Sota. El chofer hasta era la muerte del ex gobernador de la provincia de Córdoba José Manuel de la Sota. Ustedes dirán no, pero eso es una noticia vieja, flaco. No, no. No voy a referirme a la noticia. Voy a poner un signo de interrogación sobre cómo se dio esa noticia y la verdad sobre lo que pasó y lo que nos contaron. Voy a hablar de un presidenciable como fue José Manuel de la Sota que ya no está más entre nosotros. Vamos a esperar la investigación, ¿no? Obviamente y hago públicamente un llamado a toda la sociedad cordobesa y a toda la sociedad argentina a que investiguemos absolutamente hasta las últimas consecuencias que pasó la noche que murió José Manuel de la Sota. Ustedes dirán si tengo pruebas para... No, no tengo nada. No tengo nada. Lo que quiero compartir con nuestra audiencia y con todo el público en general son todas las dudas que tengo acerca de la información que se brindó esa noche y el día subsiguiente. Todos los expertos de peritaje, de criminalística opinan que la foto del estado del estado de la camioneta de José Manuel de la Sota no coincidiría con un coche que se incrusta debajo de un camión y como queda el estado que queda el auto no sería compatible con la versión oficial del choc Segundo tema El chofer Yo escuché la noticia en la primera apenas apenas se conoció digamos y durante muchas horas estuvimos hablando de perecieron en el acto el chofer y José Manuel de la Sota El chofer hasta era y José Manuel Gracias. Gracias.